Me llevó luego a la puerta, a la puerta que mira hacia el oriente Y es aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente Y su sonido era como el sonido de muchas aguas Y la tierra resplandecía a causa de su gloria Gloria a Dios, no hay nadie como tú No tienes que lo hace como lo haces tú Me salvaste como Lázaro, bro, him out the tomb But you got me from the infierno before my mother's womb Couldn't start to comprehend, understand quite who you are I just know that you came dipping from way beyond the stars You're the star of all history, the star of all existence And with joy in mind, endure beyond persistence Insistible, you never slipped at all Adam number two, you repaired the fall Satan tried his tricks to catch you off of women He couldn't even catch you with no secret sin There's a thin line between me and Jesus Gloria a Dios en las alturas en la tierra pasa los hombres Gloria a Dios en las alturas allá arriba por los cielos Yo estoy loco por verlo, con lo de cojo celos Sí, porque Dios es maravilloso El poderoso, Él, Él es hermoso Solo con su voz, Él formó el universo Yo escribo pa' Él, Él es el dueño de mis versos Dicen que si es Goya, tiene que ser bueno Pero si es Jesucristo, entonces es súper bueno Gloria a Dios en las alturas y pasa los hombres Esto es para el rico y también para el pobre No seas hombre, porque Jesús da felicidad Aquel que le he buscado y nunca la puede encontrar No busques, ven que yo te tengo solución El dador de la vida, el rey de la salvación Con atención, porque esto a ti te conviene Él cambia tu mente, Él cambia tu gente Gloria a Dios en las alturas, en la tierra pasa los hombres Gloria a Dios En las alturas, en la tierra pasa los hombres Gloria a Dios En las alturas, en la tierra pasa los hombres Gloria a Dios Nació uno un pesebre, que se yo si fue en diciembre Yo lo que sé es que es el cambio de mi mente En Belén de Judea, la noticia en toda la tierra Vieron las estrellas que calmará la marea Calma la marea, el carpintero de Belén Si lo quieres ver, no tienes que ir a Jerusalén No te miento, lo que yo te digo es cierto Es su paso, sobrepasa todo entendimiento Profetizado y ya llegado, es regalo de regalo Maltratado y blasfemado, condenado y rechazado Por su mano entraron clavos por pecado de lo malo Siendo santo y perdonando como quieras, no haces caso No haces caso, y dime que tú quieres, barbarazo Tú quieres que él baje y que te mete un cocotazo con el mazo Es mejor que lo acepte a la buena Si esperas a la mala, la cosa se pone fea Gloria a Dios, en las alturas, en la tierra, más a los hombres Gloria a Dios, en las alturas, en la tierra, más a los hombres Gloria a Dios, en las alturas, en la tierra, más a los hombres Gloria a Dios, en las alturas, en la tierra, más a los hombres Gloria a Dios Y repentinamente, apareció con el ángel Una multitud de las huestes celestiales Que alababan a Dios y decían Gloria a Dios Danny G, the light Uh-huh This is the make-state Gloria a Dios This was Sea of Galilee Youth, Movement Ministries Branch, represent for Christ Señorrate a Dios That was feel like above I've not done No It's not I've not done No But No